Si eras como me haces falta, quiero acariciarte Pero haces este amor de lejos, debo conformarme Si eras como me haces falta, quiero acariciarte Pero haces este amor de lejos, debo conformarme Mensajes y videollamadas, ver fotos donde me besabas Soñando que ya llegue el día que te vuelva a ver Aunque nos aparten los días y mucha distancia Seguimos más cerca que nunca y nos comen las ansias Ya quiero tenerte presente, darte besitos en la frente Te juro que mi amor inmenso te puede esperar Yo puedo esperarte el tiempo necesario y no me cansaré Porque nos amamos ni todas las mías nos podrán vencer Mi amor por las noches mira hacia la luna y te prometeré Estarla mirando en ese mismo instante juntos otra vez Bajo una misma luna Yo puedo esperarte el tiempo necesario y no me cansaré Porque nos amamos ni todas las mías nos podrán vencer Mi amor por las noches mira hacia la luna y te prometeré Estarla mirando en ese mismo instante juntos otra vez A con una misma luna A con una misma luna A con una misma luna